Liturgia de las Horas, Oración de la Tarde, Vísperas, Tercer Domingo de Cuaresma, Tercera Semana del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Oh bondadoso Creador, escucha la voz de nuestras súplicas y el llanto que mientras dura el sacrosanto ayuno de estos cuarenta días derramamos. A ti que escrutas nuestros corazones y que conoces todas sus flaquezas, nos dirigimos para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia. Mucho ha sido en verdad lo que pecamos, pero estamos al fin arrepentidos, y te pedimos por tu excelso nombre que nos cures los males que sufrimos. Haz que, contigo ya reconciliados, podamos dominar a nuestros cuerpos, y llenos de tu amor y de tu gracia, no pequen más los corazones nuestros. Oh Trinidad Santísima, concédenos, oh simplísima unidad, otórganos que los efectos de la penitencia de estos días nos sean provechosos. Amén. Salmo 109 Antífona Señor, Dios Todopoderoso, líbranos por la gloria de tu nombre y concédenos un espíritu de conversión. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, líbranos por la gloria de tu nombre y concédenos un espíritu de conversión. Salmo 110 Antífona Nos rescataron a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos rescataron a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Cántico de Primera de Pedro. Antífona. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño. Para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Lectura breve. Los atletas que corren en el estadio, corren todos, pero uno solo consigue el premio. Corran como él, para conseguirlo. Todo atleta se impone moderación en todas sus cosas. Ellos lo hacen para alcanzar una corona que se marchita. Nosotros una que no se ha de marchitar jamás. Responsorio breve. Cántico evangélico. Antífona. Antífona. Dice el Señor. El que beba del agua que yo le dé, no tendrá ya sed jamás. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Señor, el que beba del agua que yo le dé, no tendrá ya sed jamás. Preces Demos gloria y alabanza a Dios Padre, que por medio de su Hijo, la Palabra encarnada, nos hace renacer de un germen incorruptible y eterno. Y supliquémosle, diciendo, Señor, ten piedad de tu pueblo. Escucha, Dios de misericordia, la oración que te presentamos en favor de tu pueblo. Y concede a tus fieles desear tu Palabra más que el alimento del cuerpo. Señor, ten piedad de tu pueblo. Enseñanos a amar de verdad y sin discriminación a nuestros hermanos, y a los hombres de todas las razas, y a trabajar por su bien y por la concordia mutua. Señor, ten piedad de tu pueblo. Pon tus ojos en los catecúmenos que se preparan para el bautismo, y haz de ellos piedras vivas y templo espiritual en tu honor. Señor, ten piedad de tu pueblo. Tú que por la predicación de Jonás exhortaste a los ninivitas a la penitencia, haz que tu Palabra llame a los pecadores a la conversión. Señor, ten piedad de tu pueblo. Haz que los moribundos esperen confiadamente el encuentro con Cristo, su Juez, y gocen eternamente de tu presencia. Señor, ten piedad de tu pueblo. Unidos fraternalmente, dirijamos al Padre nuestra oración común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, fuente de toda bondad y misericordia, que nos otorgas un remedio para nuestros pecados, por el ayuno, la oración y la limosna. Recibe con agrado la confesión que te hacemos de nuestra debilidad. Y ya que nos oprime el peso de nuestras culpas, levántanos con el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.